Hola amigos, hoy quiero mandar un saludo muy especial a todos los que viven en Panamá. Me encuentro en Galería de los Luquiti, donde vino a visitarla la primera dama del Panamá, que salió encantada, la señora Lorena Castillo. Vean qué panorama tenemos en esta romántica ciudad. Recuerden amigos, visítenos, abran mi sitio. www.guiaturisticaflorencia.it Desde Florencia, con tanto amor para el Panamá, arrivederci, a la próxima.